Un saludo desde Castilla-La Mancha para todos los delegados y delegadas de esta conferencia que seguro que entre todos y todas somos capaces de llevarse en el altavoz de transmisión de esta conferencia del resultado político que hemos conseguido sacar tras este debate. Agradecer el esfuerzo del partido por este trabajo que se ha realizado que seguro que la sociedad en general nos va a beneficiar para la actual situación que tenemos y en el contexto internacional actual para reflejar nuestra política. Muchas gracias. Un saludo.